El cielo resplandece 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 De verdad espero que les haya gustado mucho el video Recuerden que en descripción aparte de tener mis redes sociales Que son para la buena suerte Tienen las de Diego y las de Pablo Que es editor de video y editor de imagen Por si los quieren seguir Ahí están sus redes Son grandes tipos Los quiero mucho Y pues si Denles un follow si ustedes tienen una oportunidad Espero que les haya gustado muchísimo este video Hermanos les mando un fuerte abrazo y un gran saludo Lávense las manitas con agua y con jabón Yo fui Pato del Gorila Soviético Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video